Viene la pelota para Meisholmán, el remate, gol ¡Gol! ¡Gol del Chelsea! ¡Golazo de Meisholmán! Salto de la vista, el cabezazo y el gol ¡Gol! ¡Gol del Chelsea, Rudiger! ¡Empata la eliminatoria del Chelsea con el cabezazo de Rudiger! ¡El saque de esquina, el esqueleto de Tivo Courtois! ¡El salto de Antonio Rudiger! ¡Cambio, ahora lo cambio! ¡Bernet, Berner, 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 Berner! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol del Chelsea! ¡Por la izquierda, obviamente! ¡Si no se me llama esto, me cago en él! ¡Por la izquierda! ¡Con suspense, pero acabó entrando la pelota en la portería de Tivo Courtois! ¡Ese balón profundo a la área! ¡Sierre, serio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Joder! ¡Vamos, hostia! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Vamos! ¡Rodrigo! ¡Tres puntas! ¡Tres puntas! ¡Vamos! 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 ¡Segundo para el Real Madrid! ¡Increíble lo del Madrid! ¡Increíble lo de Vini! ¡Increíble lo de Benzema! ¡Seir de la primera parte de la prórroga! ¡El robo de Capovín de Manolo por la Vinicius! ¡Y el pase para el remate de Karim Benzema! ¡La épica blanca que nunca fue!